Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el tercero ya, de programación con Python. En este vídeo explicaré las estructuras if. Las estructuras if pues sirven para hacer comparaciones y realmente, o sea, generalmente son utilizadas en programas con menús, que ofrecen diversas opciones, pues en esos casos es donde se utilizan las estructuras if. Así que, bueno, para poder utilizar una estructura if, para poder comparar, pues primero tendremos que tener unos valores, ¿no? Así que voy a crear un programa a grosso modo, algo, yo que sé. Pues algo rapidito. Elije una opción, yo que sé. Bueno, ya de paso, sí, os voy a explicar más cosas. Oye, ¿esto cómo coño lo quito? Vale. A ver. Uno, por ejemplo, yo que sé. Mamífero. Y os voy a enseñar una cosa. A ver. Voy a poner un barra n aquí. ¿Por qué pongo un barra n? Esto significa que es un salto de línea. Tiene una función que, o sea, digamos que es meramente estético, pero también te sirve para ahorrar código. Me explico. Me explico. Si yo no, yo quiero hacer un salto de línea. Voy a hacerlo así mejor. Espérate. Con un print. Yo quiero hacer un salto de línea. Entonces, si no pusiera ese barra n, lo que haría sería esto. Coño, me cago con... Ahí. Coño, no sé por qué me lo está interesando. Intentando que diga, pero bueno. Entonces. Esto sería lo que yo haría. En caso... Y lo hace mucha gente. Se lo he visto hacer a mucha gente. Y esto está mal. O sea, esto... Sí, vale. Lo que va a ejecutar el programa es lo que es, ¿no? Eso va a funcionar. Claro que sí. Pero no... No está bien. No está bien porque estás desrochando cinco líneas de código para... Para... Joder. ¿Ahora dónde le he dado? Le he dado sin querer a algo. Bueno, no importa. Ahora lo voy a borrar. Así que no importa. Entonces. Esto estás desrochando cinco líneas para simplemente mostrar una cosa. Y esto no es necesario. Esto se hace así. Correctamente. Se hace así. Y vuelvo a poner un barra n para la siguiente. Y ahora pongo dos. Un pez. Tres dinosaurio. Uy, va. Perdón. N. Tres dinosaurio. Y cuatro... Pues... AVE. Por ejemplo. ¿Vale? Y aquí lo vamos a poner como estaba. Porque esto es algo que va a introducir el usuario. Que esa es otra. También... Otra cosa que hacemos... Que hace mucha gente es... Poner primero el print. Y luego dice... Vale. Y ahora X igual a input. ¡No, hombre! ¡No! Este paréntesis está para meter esto. Así que aprovecharlo. Por favor. Es que esas cosas, pues... Os va a funcionar el programa. Pero... Si queréis aprender a programar bien... Pues coño. Esto... Fíjate. Aquí metemos todo. En una sola línea. Entonces. Ahora vamos a empezar ya con el... Con... El tema principal del vídeo. Que son las estructuras IF. Bueno, pues... IF... Son casos. Hace una comparativa. Y dependiendo del resultado de esa comparativa... Pues hace un caso u otro. Por ejemplo. Si X es igual a 1. Y el 1 lo ponemos entre comillas. Pues que... Si recordáis... Si recordáis... Eh... Lo que dijimos en el primer vídeo. Todo lo que nosotros vamos a meter por aquí. Python lo reconoce como caracteres. A no ser que pongamos aquí un int. Si pusiéramos aquí un int. Pues no sería necesario poner comillas aquí. Entonces esto ya depende de... Lo que quiera hacer cada uno. Pero si no ponemos el int. Aquí hay que poner comillas. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Por ejemplo. Así lo ponemos todo en práctica. Todo lo que... Hemos dado hasta el momento. Pues si X es igual a 1. Pues voy a hacer que... Que salga... Pues salgo relacionado con lo que me ha... Con lo que me ha dicho el usuario. Por ejemplo. Pues a ver. Un mamífero. Pues por ejemplo. Un gato. Por ejemplo. Y ahora vamos a ver el otro caso. Aquí podríamos poner otro if. Perfectamente. Y vamos... Os voy a enseñar luego. Las diferencias de cada... De cada tipo. De if. Porque hay dos tipos. Y luego hay... Hay otra cosa más. Así que... Si es un pez. Pues vamos a poner sardina. Por ejemplo. Por ejemplo. Y si X es igual a 3. Un dinosaurio. Pues print. Un dinosaurio. Pues el pterodáctilo. Por ejemplo. Ahora vamos a ver más casos. De todas formas. Porque esto es muy simple. Si ahora nosotros ejecutamos este código. Vamos a ver qué pasa. Vale. Nos salen ahí las opciones. Tendría que haber añadido un salto de línea al final también. Porque esto queda un poco... Un poco guarro. Uy. No lo puedo borrar. Lo que he escrito. Ah. Vale. Pues una B. ¿Veis? Metemos un 4. Es que queda un poco mal. Voy a poner aquí otro. Vamos a ejecutarlo ahora en plan B. Entonces yo ahora meto un 3. Me sale pterodáctilo. Porque... Doble como 3. Acordaos que... Es porque aquí he metido el entero. Si no, no funcionaría. Acordaos. Ehm... Entonces. Hay otro tipo de if. Que sirve para descartar... Otro tipo. A ver. Me explico. ¿Por qué? El if. Por ejemplo. Significa. Que... Otra de las condiciones. Aparte de la igualdad. Es que este no se cumpla. Porque si este se cumple... Pues... Este no... No se va a ejecutar. Aunque se cumpla la igualdad. ¿Vale? Vamos a intentar esto. A ver qué ocurre. Entonces si yo pongo uno... Gato. ¿Por qué me sale gato solo y no me sale sardina? Si la igualdad es la misma. Tendrían que salir los dos. Pues porque este... Tiene como condición... Este... Tiene como condición... También que... Que el anterior no se cumpla. O sea. Este el quiere decir que... Vale. Y si lo anterior no se cumple... Y aparte. X es igual a uno. Entonces ya ejecuto esto. ¿Vale? Ahí está la principal diferencia. En función del programa... Pues tendréis que ver... Si utilizáis uno u otro... Y tal. Porque a veces lo que ocurre es esto. Dices... Joder. ¿Por qué no se me está ejecutando este? Y es porque tenemos un elif. Hay mucha gente también... Que otra costumbre malísima es... If... Y luego ya los siguientes... Todos elif. Elif, 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 elif. Pues ya sabes que... Como este se cumple en alguno... Pues ya todos estos no se van a cumplir. Entonces... Lo mismo digo. Igual que en el caso de las listas... Y en el caso de... De las divisiones. En las divisiones... En caso de duda... Barra individual. En las... A la hora de utilizar listas o tuplas. En caso de duda... Listas. Pues en el caso de los if... En caso de duda... If. Y ya está. Y el if ya... Dependiendo del programa. Y ya cuando controléis vosotros... Pues utilizaréis... Elif. Si queréis... Que... Pues se cumpla algo en particular. Y luego por último... Pues tenemos un else. Que este se utiliza básicamente... Se utiliza mucho para... En caso de... De que el usuario... Pues meta... Un carácter que no tiene nada que ver... Con lo que le están pidiendo. Es decir... Un else es... Que... En caso de que... En ninguno de los casos... O sea... No que... No que... A ver... En plan... En caso de que no se cumpla... Ninguno de los casos... De que el usuario introduzca... Algo totalmente distinto... A lo que se muestran las comparaciones... Pues... Vamos a poner que... Ponga que... Que error. Por ejemplo. Entonces si yo ahora le doy a F5... Y pongo... 9... O... 9... Lo, lo, lo. Anda... No lo puede convertir entero. Es lo que me está diciendo. Que no lo puede convertir entero. ¿Ves? Entonces es mejor dejarlo como input. En este caso. ¿Ves? Fijaos. Es que... Es lo que pasa. Es que programando... La experiencia... Es un grado. Y programando... Pues es que es practicar. ¿No? Fijaos lo que nos acaba de salir. Esto ya no nos hace falta. Ahora sí. 9, lo, lo, lo. Me sale error. Porque no he introducido ninguna de las opciones... Que estábamos considerando en los SIF. ¿Vale? Entonces... Ya sabéis. ¿Qué más? Podría explicar. Es que poco más, poco más. Con esto... Ya estaría. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Lo, lo, lo... ¿Vale?